¡Eso! ¡Pero esperen que lo vamos a presentar! ¡Así ya tiene que ser! ¡Los aplausos! ¡Venga, venga! ¡Vengan todos! ¡Todo acá adelante! ¡Vengan, vengan! ¡Los recibimos! ¡A los Matúa Mercedes! ¡Del corazón de Corrientes! ¡Traemos nuestras canciones! ¡Le cantamos a la vida, a la familia y a los amores! ¡Gracias, amigos, por recibirnos y compartir nuestros sueños! ¡Somos Pablito, Fer y Alejo! ¡Los Matúa Mercedes! ¡En la tierra del payubre, en Mercedes Corrientes, venimos a cantar, deschámame! ¡Cuando del amor, cuando del amor me encontré olvidado, y creí que nunca más, creí que nunca más iba a ser feliz! ¡Llegaste tú, te cruzaste en mi destino, y al mirarte comprendí que nuestras vidas tenían el mismo camino, mi amor! ¡Llegaste tú, cuando pensé que la vida me quitaba la alegría! ¡Llegaste tú, llegaste tú, para cambiar mi destino, enseñándole el camino! ¡Llegaste tú, y no llegaste tú, mucho tiempo te he esperado, eras mi sueño lejano, mi eterno amor! ¡Llegaste tú, pero el tiempo no fue en vano, pero el tiempo no fue en vano, de a poquito fui ganando tu corazón! ¡Y como dice, a ver! ¡Llegaste tú, a ver! ¡Aquella noche que en silencio te miraba, y sin saber o por temor, a qué pensaba! Guardaba, guardaba, guardaba en mí, lo que el corazón anhelaba, y no aguanté, y no aguanté, viví en tus ojos y a tu lado me acerqué, Tomé tus manos y tu boca me lloré, ahora sos todo el gran amor que yo soñé. Te extraño mucho, ¿por qué? Porque mi corazón es tuyo, mi amor. Mírame a los ojos y verás que adentro, tengo tanto amor, que no cabe en mi pecho, me flechaste el alma y mi corazón. Tengo papita y mi grita, tu nombre mi amor, mi corazón es tuyo, a ver, tuyo y de nadie más, Porque le diste sentido, y en cada latido, te vuelve a llamar, mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo no más, Sos el amor que a mi vida, lleno de alegría y felicidad. Sos el amor que a mi vida, lleno de alegría y felicidad. Y así comenzamos el show en mí, bienvenidos amigos. Y ahora me acompañan un poquito de palmas, palmas arriba, palmas y fiesta, eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Bienvenidos, buenas tardes, que alegría, que emoción familia. Tan señoras con el tinta con los moros vagonales, son tu lota los babales deslozando en un tapé, y soñando de una guayna, sosteniendo a su querido, que cayera mal herido, por tu culpa chamamé. Como siempre, música del más grande, de nuestra querida pereceres corrientes, Alberto Dionisio Cambán Castillo, guau, 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 guau. Enganchaditos, defienden los bailarines, los zapas, los zapateadores. Oh, querido gran Buenos Aires, qué placer inmenso volver a estar, ver muchos amigos. Margaría. 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 Tante y tarde. Fiesta. Palmas. Palmas arriba. Palmas y fiesta. Tante y tarde. Alegría. Alegría. Mi corazón. A ver. Me contaron en mi pueblo que te casaba, mi amor. Fue la noticia más triste que tuvo mi corazón. Te cansaste de esperarme seguramente, mi bien. Te pido que me recuerdes, yo, yo te recuerdo también. Quizás, tal vez la culpa fue mía, por no cuidarte mejor. Hoy soñás con otro dueño. No soy más tu recitador. Amor. ¡Huelva! Hoy no soy más. Y seamos, seamos bonito el baile. En el TV de Marítimo, querida gente de San Martín. Saludamos a los distintos medios que están remitiendo en vivo, grabando todo. Con esta de Luca, que a mi recitador aquí, me desea de sus dientes. Quiero que sepas que no te olvido. Sea tu barrio muy querido, lo llevo en mi corazón. Sé que en barrio Calderón, una guainita me espera. Es la eterna compañera, por ser dueña de mi amor. ¡Oh, perece de corrientes! ¡Se mandaba de planterón! ¡Se viene otra guainita, chicos! ¡Bueno, que sea la última! ¡Porque entonces! ¡Bueno! Y el zapacho quiero ese zapate. ¡Suena en los tacos! ¡Dale y dale! ¡Eso! ¡Ándale, ándale! ¡Andale, ándale, ándale! ¡Parmíta, ándale, ándale! ¡Todo de todos! Buenas tardes, buenas tardes Qué lindo ese aplauso Que se mantenga fuerte Porque nos estamos encontrando Porque disfrutamos de un domingo nuevamente juntos Gracias querida familia de Buenos Aires Queridos provincianos Por este momento como siempre Inolvidable para nosotros Queremos disfrutar, cantar, bailar y compartir en esta tarde Por eso estamos en vivo Ver, Pablito y Alejo Hola, hola Un segundito Porque un señor se tiene que ir a trabajar Voy a aprender a olvidarte Ya mucho violé por vos Me lanzaron tus mentiras Y hasta acá Y hasta acá llegó Mi amor Y si Como le decimos en todas partes Que la historia se tiene que seguir escribiendo Alejo, Pablito y Fer Que fácil para vos pedir perdón de mil maneras Si todo lo pedí Aunque te di mi vida entera No entiendo No entiendo No entiendo el por qué La soledad Que engañas Que engañaste sin piedad Que en su fuerte Que en su puerta Que en su puerta De mi esfuerzo no estén Te lo contigo o no Las estrellas y la luna reflejaban tu figura Mientras te miro imagino que soy el mejor pintor Mis caricias son pinceles y mis besos dan color Y juntos van dibujando en nuestra historia de amor Los corazones enamorados como escriben los poetas Con un mismo pensamiento compartir en la vida entera Logrando ser todo junto, amigos y confiden A ver, cumpliendo sueños y herneros Amándonos para siempre A ver, los corazones enamorados Laten más fuerte cuando se abrazan En la paisaje Cada vez son gritan al mundo cuando se ama Sus corazones enamorados Laten más fuerte cuando se abrazan Mientras paisaje Cada vez son gritan al mundo cuando se ama El sol, el sol, el sol, el sol Y una parte fundamental de nuestra historia El acordeón y la música Del gran triunfador mercedeño Don Eduardo Miño ¡Balen aplauso! ¡Balen aplauso! Un señor, un gran auténtico triunfador Siempre en el corazón de la familia Alfonso Y los Mantoá Y esto hacía ver Pueblo Libertador Departamento de esquina Vieron nacer este correntino a Michoquien A homenajear Gran amigo Merenjela Es la oportunidad de nombrarte Y esto es dedicarte Por tu bondad sin igual ¡Balen aplauso! ¡Sobre todo el zapatero! ¡Pero qué grande, Pablito, eh! ¡Va a ver mejor ver! Por ahí me decían Hay un taxi, si lo pueden retirar No me acuerdo de las... Pero ahora paramos y hacemos bien, si querés Pero está queriendo salida Así que al dentro lo que tiene el taxi A ver, vamos Suenan los tacos Suenan los tacos Y cómo la cantamos ¡Ahí, se nos siente! A ver ¡Zapate! ¡Neo, neo! ¡Ahí va! ¡Sí, me gusta! Vamos a continuar porque esto ¡Es todo para que no! ¡Venga la voz! ¡Necesito la verdad! ¡Necesito la verdad! ¡Basta! ¡Basta de tantas mentiras! ¡Porque aunque no me la digas No sabés ni simular Te conozco bien Y además No me voy a sorprender Sé ganar y sé perder Pero con vos Pero con vos Nunca más Me deslumbró tu belleza Tu sonrisa Tus palabras Me ilusioné de a poquito Hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta Hasta que tu actitud cambiabas Que vivías Que vivías De mentiras Que de todos Te borrabas ¡Tienes un tal de mi hija! ¡Unida de dos caras! No tiene valor Es falsa y te engañas ¡A ver, vamos juntos! Monida de dos caras Una habla de amor La otra te da Yo sigo caí Y al fin comprendí Que no vales nada Aunque me hiciste caer Un consejo te daría Tener cuidado en la vida a la larga A la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste Alguien a vos te dará Quizás aquí ya aprenderás Que no sirven las mentiras Me deslumbró tu belleza Tu sonrisa Tus palabras ¡Vamos juntos! Me ilusioné de a poquito Hasta que Y que me amabas Pero empecé a darme cuenta Que tú has Y tú cambiabas Que vivías Que vivías de mentiras Que de todos Dos te burlabas ¿Y cómo le dices, chicos? 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 No tiene valor Es fácil y te engaña Unida de dos caras Una habla de amor La otra te dañía Yo ciego caí Y al fin comprendí Que no vales Nada Soy tan feliz A tu lado Que viviendo esta realidad Es tan sincero Este amor Como tu claro mirar Tus besos Son la pasión Que en mi corazón Palpida Te amaré Te amaré, mi muñequita No ganar Y supe amar, amor Es lindo recordar Mirando al cielo El profundo y azul De tu mirada Y el instante que viví El dulce sueño De tenerte Y el mis brazos En realidad Adormido con tu sueño Adolescente No ha temido jamás Un despertar Que ofrecí Mi cariño Ardientemente Y ha sabido De mi sinceridad Amor Amor Duérmete en mis brazos Nuevamente Háblame con vos Puy despacito Porque de tu amor Porque de tu amor Yo necesito Toda la ternura Y tu calor Vivir Vivir Contigo es vivir Mi muñequita Mi muñequita Agilio esperanza Y mis anhelos Gracias, mil gracias Estoy al cielo Todo he conseguido Por tu amor Ay, 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 ay Y ya te deja el cielo Añoro tus caricias Mi amor Regresa, mi bien Que me estoy muriendo Regresa, mi amor Que no puedo más Porque el tormento Que tú me has dejado Me está consumiendo Cada día más Por las noches sueño Estoy en tus brazos Y luego despierto Y tú, mi amor Y tú ya no estás Y entonces Y entonces Me quedo Pensando en tu imagen Que siempre en mi mente La fe Está Y así seguimos Presentando Nuestros Amores Erequios El señor Eduardo Alguien Palma Sol Que iba queriendo Para continuar Esos bailarines Ingenchables En nuestro nuevo disco Que tenemos a la venta Y suena un poquito De palma Tarde, tarde No se le tengan jamás Van a bailar Margarito No se le tengan jamás Cuando자를 Para que sigan y sigan los bailarines Todo el show, show, show en vivo Preséntame de nuevo Abrito, Feria, Alejo Somos Los Matuá Mercedes Última Ahora mi amiguito Isidro, hasta luego Nos vemos ¡Sala! ¡Sala! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Y en un cajón de madera El ego terminará Por eso más se va a hablarles De cosas que suelen pasar De esa mala costumbre De ofender a los demás Muchas veces se burlaron Por mi físico y condición O tal vez O tal vez se criticaron Porque creen, tienen razón Pensando que por reírse Se sienten ser superior Pero se olvidan algunos Pero se olvidan algunos que todo Que todo lo mira Dios No soy nadie para juzgar Pero sí les aconsejo Que se vengan al espejo Antes de hablar de otra gente Es mejor andar de frente Con la conciencia tranquila Y disfrutar de la vida Porque una sola tenemos Yo soy Yo soy así nomás Mis trajes Mis lujos tengo Me he visto con lo que puedo Y mi trabajo me da La plata te vende fama Pero nunca es doradero Porque el cariño sincero Se gana con humildad Mi gran fortuna Mi gran fortuna Mi gran fortuna Aquí les cuento Sin duda Es lo mejor Tener muchos amigos Una familia Y amor Eso Eso no compra dinero Se gana de corazón Y así sería feliz Se los aseguro Se los aseguro Se los aseguro yo Siempre se empieza de abajo Para así poder crecer Y cada uno Tiene el derecho De ser Lo que quiera ser Porque la vida Se trata De tus propias elecciones Aprender de los errores Aprender de los errores Sin fijarnos en los demás Sin fijarnos en los demás Gracias Gracias por darme este tiempo Y mi verso Y mi verso es escuchar Perdón Perdón Si ha ofendido A alguien Yo soy así Yo soy así Y mi paz Vale, vale, vale El aplauso De corazón Y que llegue hasta el cielo Para abrazar a nuestro hermano Arielito Ustedes saben Que cuando estamos aquí Es el espejo De una familia Que empezamos Con nuestro papá Don Isidoro Alfonso Con nuestra hermana Cristina Y por supuesto Arielito Que nos dejó Este retorno maravilloso Que hoy se suma Y se integra A los matuas Como es Alejo Ariel Alfonso Muchas gracias Seguimos Un bloquecito más Por ahí estaba Alfredo de Luca Un abrazo grande Amigo, hermano, querido Para Irma Silva Nuestro respeto de siempre Amigo Solano Amigo Solano Organizador También A todos en general Los queremos Bien, amigos Bien, mirá Que nos caminamos Gracias Bueno Seguimos Porque comenta Los mercedeños Que en el barrio Calderón Las voces De un acordeón Se escucha Que viene Y Dicen Gente Desperseleñas Quizás Quizás O tal vez Por la solareña Siempre Regresa Cantar Ahora No quiero La cual Cuando se abrió Cuando se vio Eso 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 Ahora Ahora sí Música El más grande El querido Como Campagapillo Son Índole Que se ve bien A nuestro hermano Campag Y este abrazo Siente Al cilindro Que se ve Con Un Tengo Actuado Y estos fueron nuestros comienzos Porque hay verdad Que saludamos A toda la gente de la provincia De Chaco A gente de Misiones Desde el río Santa Fe En el Guanabay Por supuesto La gente de Buenos Aires Santiago de Estado Y hacia arriba Los Correjitos Vamos a hacer la que tengo aquí De Poncho Es el tiempo de El Malto Pedrón ¿A dónde estás en Ayer? Oh, en Miami Con amigos siempre Oh, bailando Está bailando En la familia Tanto se fue también Y seguramente Los amigos de los Tito Están grabando Vamos a seguir Un típico chamamé Un típico chamamé De mi tierra Para lluvia Dos perros y melodiosos Están desde el corazón Que mereces Que mereces el orgullo de esta música Para terminar Y los manos Vamos, vamos, vamos Un típico chamamé Un típico chamamé LenaC ¡Habla, abrija! ¡Habla! ¡Date de nuevo! ¡Date de nuevo! ¡Date de nuevo! ¡Date de nuevo! ¡Vale! ¡Síbe de nuevo! ¡Suscríbete al canal!